En el que queremos destacar desde el equipo de gobierno que realmente estamos satisfechos porque ha sido una feria en positivo, una feria dinámica, alegre, con un ferial lleno y con además muchísima afluencia de gente en las calles de Linares. Y, por supuesto, resaltar que no ha habido ningún tipo de incidente de gravedad de los que nos podamos lamentar. Se ha desarrollado todo con relativa normalidad y lo que sí podemos destacar es que ha habido una notable participación de linarenses y también de foráneos en las actividades que se presentaban dentro del programa de feria. La verdad es que ver a miles de personas paseando por nuestra ciudad, disfrutando del buen ambiente que había, ha sido algo que hemos comprobado que ha sido desde el inicio de la feria, desde el mismo día 27 hasta el día 1. Los linarenses hemos notado que se han mostrado muy receptivos con todas aquellas propuestas o novedades que desde este tipo de gobiernos hemos implantado en esta feria y la han acogido con una notable satisfacción. También toca pedir disculpas por todo aquello que no haya salido al gusto de todos. Esperamos de la comprensión de los linarenses, pero además esto nos sirve para tomar buena nota de las posibles mejoras que se hagan para las ferias del 2020, una vez que empecemos a trabajarla, a reunirnos las diferentes comisiones que traten el tema de las ferias. Lo que sí no nos cabe duda es que hemos disfrutado de unos días intensos en los que las actividades culturales, deportivas, turísticas, infantiles, para jóvenes, para mayores, junto con la recuperación del pregón y junto con la feria Taurina, todo ello ha convivido dentro de un programa de actividades en la que la inmensa oferta ha sido maravillosa y en la que además se ha atendido a todos los sectores de la ciudad. Ha habido pocos momentos para el descanso y para el aburrimiento, como bien digo, porque no solamente han sido los seis días de feria los que hemos dispuesto de muchísimas actividades y muchísimos actos para que el público y todos los linarenses pudiesen asistir, sino que el pórtico de feria ya desde el principio de agosto ya contaba con una serie de actividades para que empezáramos a disfrutar. Todo ello, a pesar de las dificultades presupuestarias, hemos conseguido hacer una feria acorde, con un programa completo, como nuestro linares merece. Sí me gustaría destacar la buena respuesta ante la recuperación del pregón, ante la recuperación también de la inauguración oficial del alumbrado, la puesta en valor del paseo de Linarejos, que lo hemos ido dotando poco a poco de contenido y dándole más importancia, y también ante el aumento de los festejos taurinos. Todo ello ha contribuido al engrandecimiento de nuestra feria. Las actividades culturales, la verdad es que han sido todo un éxito. La acogida del teatro, de las tarantas, de los conciertos, el Teatro Cervantes, es que no había más entradas, con lo cual la valoración desde el punto de vista de las actividades culturales ha sido de todo un éxito. Al igual que las colaboraciones en campañas, en exhibiciones y actuaciones musicales que se han realizado desde el área de juventud, en diferentes zonas del recinto ferial y en diferentes casetas. Las actividades deportivas, un año más, pues ya lo sabéis que empezaron desde agosto, han culminado, ha sido todo el mes de agosto, han culminado ahora el 1 de septiembre, y cada vez atrae a más entidades y a más deportistas que quieren participar en las diferentes disciplinas deportivas. La campaña no siempre es no linares libre de agresiones sexistas, pues cuenta con una valoración positiva, porque gracias al esfuerzo de… Bueno, la mayoría han sido voluntarias, pero también ha habido voluntarios. El esfuerzo que han realizado durante toda la feria, con diferentes turnos, estando por todo el recinto ferial, en los conciertos de feria, pues se ha logrado que no se haya registrado ningún incidente respecto a agresiones sexistas. El área de consumo, una de las cosas que ha sido más vistosa y que se ha visto que se ha hecho ha sido el traslado, como todos sabéis, de la venta ambulante al paseo. Esto le ha dado más notoriedad a este y ha contribuido a dinamizar también más el paseo de Linarejo, que estaba un poco olvidado. Aparte que se ha ofrecido muchísima más fluidez por parte de los viandantes, porque al quitar la venta ambulante del camino, del paseo que hay, desde la estación de Madrid hasta el recinto ferial, todos los que nos acercábamos a la feria o volvían de la feria, se ha dado muchísima más fluidez. Bueno, desde el área de obras y servicios tengo que dar también las gracias, porque realmente ellos han sido los que han contribuido al embellecimiento de la ciudad y a la limpieza de la ciudad, tanto dentro del recinto ferial como en las zonas cercanas. No podemos olvidar la pintura vial de las calles, también se han realizado servicios extraordinarios de limpieza, de recogida de basura, de transportes también allí al recinto de transporte urbano, al recinto ferial. Se han adecentado los jardines, las fuentes, es decir, la labor del área de obras y servicios ha sido muy grande y no solamente ha sido eso a día de feria, sino previamente a ella. Estamos también muy contentos porque la asistencia a los museos es en torno a unos 5.000 visitantes, lo que hemos tenido en general. Destacando sobre todo este año el incremento en el Museo Andrés Segovia y en el Hospital de los Marqueses. También ha habido un ligero aumento en el Pósito y una gran influencia de visitas en el Centro de Interpretación del Paisaje Minero que se han superado los 3.400 visitantes. La oferta musical, pues la verdad es que también ha sido muy bien recibida, tanto la ofertada en la caseta municipal al mediodía y por la noche, como el concierto de Melendi. Sí queremos decir que lamentamos la suspensión del concierto de Vanessa Martín por agentes externos a nosotros debido, como todos sabéis, a las nefastas condiciones meteorológicas. Y tal y como ya se comunicó por parte también de la promotora y de la productora, pues todos aquellos que adquirieron su entrada, por la misma vía que la adquirieron, pueden realizar su reclamación para la devolución. La Feria Taurina, pues ha traído realmente una gran afluencia de público. No solamente gente de Linares, sino que ha venido gente fuera de la provincia de Jaén y también de Andalucía, incluso de fuera de Andalucía. Con un coso de Santa Margarita prácticamente lleno los dos días, pues lo que queremos es reconocer que eventos de esta índole crean mucha dinamización en la ciudad, mucha proyección y mucha promoción, por lo cual seguiremos apostando por eventos así. Con respecto a la feria infantil y la ludoteca, pues la verdad es que ha ido muy bien, ha gustado mucho todas las actividades que se han hecho dentro de ambas, todas las actividades que se han organizado. Ha tenido una sobresaliente acogida. Hemos hablado con los padres, estaban muy contentos, se formaban incluso a cierta hora colas para poder dejar a su hijo en la ludoteca. Por lo cual queremos dar las gracias a todos aquellos que han hecho posible que se les haya dado a los menores una feria amena y alegre como ellos merecen. El día del homenaje de los mayores en la caseta municipal realmente comprobamos toda la corporación que estábamos allí, la inmensa alegría que tenían ellos, que mostraban. Se vistieron con sus mejores galas, la corporación estuvimos atendiéndolos, íbamos por las mesas y la verdad es que vimos que ellos estaban disfrutando. A la vez que ellos disfrutan, pues nosotros disfrutamos con ellos. Por lo tanto, vamos a seguir apostando por el reconocimiento siempre, porque ellos, aunque son nuestro pasado, también son nuestro presente y merecen que sigamos mimándolos. La caseta municipal y las casetas tradicionales y populares han tenido una buena afluencia de personas. Ha habido un continuo ir y venir de público, todo ello, claro, contribuyendo a que había una buena oferta musical, una buena oferta gastronómica, ¿no? Y todo eso ha hecho que se dinamizaran las casetas con esa cantidad de afluencia de público. Respecto a la seguridad, pues hay que resaltar realmente que ha sido una feria tranquila, que en líneas generales ha sido una feria segura, que culmina sin incidentes graves, que es lo más importante, y que es verdad que se han extremado las medidas de seguridad en estos días de feria. Según informe de la policía, pues la feria se cerró sin delitos graves ni agresiones sexuales. Por todo ello, desde el ayuntamiento queremos una vez más dar las gracias a la policía local, a la policía nacional, a Cruz Roja, a bomberos, a Protección Civil, porque realmente han realizado una labor, no solamente los días de feria, sino previo a la feria, una labor encomiable. Me gustaría resaltar que en Protección Civil hemos contado con más de un centenar de voluntarios, pero decir que, y dar las gracias, porque no solamente han sido voluntarios de aquí, de Linares, sino que han venido voluntarios de la provincia, de otras localidades. Y por lo tanto, creo que es justo también darle las gracias a ellos. Con respecto a la seguridad en los incendios, se hizo una reunión previa al día 27 con todos los caseteros en el parque de bomberos, como prevención de incendios dentro de las propias casetas. También hay que decir que hubo un retén permanente todos los días de feria, en el recinto ferial, no solo de bomberos, sino de la policía local y nacional, de Cruz Roja y de Protección Civil. Y, sobre todo, los bomberos extremaron la precaución el día 27 y el día 1 con un dispositivo especial con motivo de los fuegos artificiales. Se ha aumentado la vigilancia del tráfico, los controles de alcoholemia y sustancias estupefacientes. Entonces, por todo ello, una vez más, pues queremos dar las gracias a todos los implicados para que la feria haya salido así. Por último, quería decir que el equipo de Gobierno queremos agradecer también el trabajo que ha realizado el personal y los técnicos del Ayuntamiento. Desde el área de festejos, cultura, turismo, igualdad, juventud, consumo, hacienda, deporte, obra y servicio, seguridad ciudad, no quiero dejarme ninguna. Es decir, todas las áreas se han implicado, en mayor o menor medida, y todos los departamentos, para que se haya desarrollado una feria eficiente. Así que también queremos dar las gracias a toda la corporación municipal, porque realmente, entre todos, hemos hecho una feria para los linarenses y los visitantes, como Linares merece. También, de forma especial, hay que agradecer a las asociaciones, entidades, colectivos de la ciudad que han llevado a cabo multitud de actividades programadas. Creemos, desde este equipo de Gobierno, que trabajar con ellos codo a codo es lo importante, porque es la manera de mostrar todos los atractivos que nuestra ciudad tiene. Y, como no, dar las gracias a los medios de comunicación, porque realmente vuestra labor ha sido muy importante. ¿Por qué? Pues porque realizáis una labor de difusión y de divulgación. Mostráis, a lo largo de todo el año, pero bueno, ahora como estamos hablando de la feria, mostráis nuestras ferias, mostráis Linares al exterior. Por lo tanto, como conclusión, hemos tenido una feria para todos, una feria para niños, para jóvenes, para mayores, tanto para linarenses como para foráneos, con actividades también para todos los gustos y edades. Y este análisis, en positivo, ¿qué es lo que va a hacer? Pues va a hacer que preparemos la feria del 2020 con mucha más ilusión, con muchas más expectativas. Comenzando a trabajar, pues prácticamente en breve, con todas las propuestas de mejora que se puedan hacer, pero sobre todo con muchas ganas de… con ganas, con ilusión y con trabajo. La feria del 2019 realmente ha significado un efecto económico muy positivo para la ciudad y dinamizador para Linares. Engrandecer la feria es engrandecer Linares. Bueno, sigamos enamorándonos de Linares a través de nuestra feria. Pues muchas gracias a todos.